En un proyecto de vender acciones en 100 mil dólares, en commodities, él quería que yo vendiera hasta mi casa. En exclusiva, entérate del oscuro secreto que guarda el pasado de Larry Ramos, actual novio de Ninel Conde. ¿Nunca te has preguntado a qué se dedicaba antes de ser empresario? ¿De dónde habrá sacado el dinero para empezar sus negocios? Ahora se está revelando la cara oculta de Larry Ramos, un pasado que incluye cientos de fraudes, los cuales hasta pueden llegar a sumar más de 28 millones de dólares. Aquí, en el Muro de la Fama, te traemos toda la información. Y quédate al final del video para que te enteres cómo probablemente el FBI puede intervenir ahora. ¡Bienvenidos! De las demandas que conocemos hasta el día de hoy, podemos decir que más de una decena de personas lo han denunciado. Falsificaciones, cheques sin fondos, documentos fraudulentos. ¡Ninel Conde, ¿con qué clase de persona te metiste? Larry Ramos se comparaba con Albert Einstein cuando daba sus pláticas ante la iglesia del rey de Jesús de Miami. Es ahí donde conseguiría a sus primeras víctimas, entre ellas el señor Maldonado, el fundador de la iglesia, quien de pura casualidad es uno de los 10 pastores más millonarios del mundo. Aprovechándose de los fieles, es como Larry pudo haber obtenido sus primeros ingresos. Este tan solo sería el inicio de un gran plan, que el actual novio de Ninel Conde habría perfeccionado hasta el día de hoy. En 2016, Alejandra Guzmán y sus socios le entregaron a Larry más de 10 millones de dólares para inversiones. Y ellos le presentaban a gente muy poderosa, como por ejemplo el productor musical Andrés Castro. El dinero nunca lo volvieron a ver. Y lo demandaron, pero no fueron los únicos. En el momento en el que Ninel hace pública su relación con Larry Ramos, todo salió a la luz y ahora más y más personas han llamado a la policía para hacer sus reportes. ¡En contra de Larry! Aproximadamente Larry podría estar detrás de un fraude de más de 28 millones de dólares. Pero no creas que llegaba a presentarse como un empresario más, no. Él llegaba con una credencial de dudosa procedencia, la cual según esto mencionaba que él era egresado de Harvard. La mentira de Larry estaba tan bien planeada, que hasta hizo aplicaciones para los celulares de sus clientes, en la cual en tiempo real podían ver la supuesta ganancia que ellos estaban obteniendo al mes. Eso no es lo peor de todo, ya que él falsificaba documentos federales para que los clientes pagaran sus propios impuestos por las ganancias que obtenían. Según un documento de Miami, Larry tiene dos departamentos en Colombia, donde actualmente residen su hermana y su mamá. Estas propiedades actualmente están siendo investigadas, para ver si éstas se pagaron con el dinero de sus víctimas. Es ahora que dos víctimas de Larry Ramos ofrecieron entrevistas, en las cuales dijeron que no solamente quieren su dinero de regreso, sino que quieren ver a Larry encerrado. Aquí el problema aumenta, porque Larry es colombiano. Si lo encierran en Estados Unidos, lo pueden deportar y jamás vuelve a entrar al país. La señora Elizabeth fue la primera en dar su entrevista. Ella contó cómo lo conoció y hasta platicó cuánto dinero supuestamente estaba recibiendo al mes. Él quería que yo vendiera hasta mi casa. ¿Qué ganancias te reportaba a todos los meses? 1.700, 1.900. ¿Nunca te devolvió un solo céntimo? No, nunca. Me dio cheques en que no tenía un fondo. Elizabeth ya lo denunció ante la policía. Y hasta en la entrevista habló sobre Ninel Conde. Esto fue lo que dijo. Civil. Fui a la policía. Obviamente quiero mi dinero para atrás. No voy a sacar el dinero. Cínicamente, Larry les escribió a sus víctimas un plan. Este plan tenía diferentes opciones para que pudieran recuperar su dinero. La primera opción era demandar a Larry ante la corte, cosa que según él mismo les costaría muchísimo dinero. Sin mencionar el enorme, gigantesco, desgaste emocional que tendría cada uno. Haciendo mención que al final ni siquiera recuperarían su dinero. La segunda opción era hacer un acuerdo en el cual renegociaban su dinero con él mismo. Otro de los entrevistados fue Felipe, al cual le dio este plan para que así Larry se pudiera evitar que le llegara el gran peso de la ley. Acerca de su caso, Felipe contó. Al final ya yo lo estaba llamando 30, 40 veces en un solo día, en mayo, en junio, en julio. Y luego me empezó a mandar unos documentos que decía que le había gastado millones de dólares comprando pruebas de COVID. Que no era cierto, ¿no? El único camino que nosotros tenemos en este momento es ir a las autoridades, tratar de parar a este señor. Me parece que es una persona que está enferma. De hecho, a él también se le pidió que le mandara un mensaje a Ninel Conde y esto fue lo que dijo. Pues ella está con este tipo que es un monstruo. Este es el dinero que yo tenía ahí, era para la universidad. En este momento tengo dos hijos. Yo sé que va a caer dentro de muy poco y eso me da algo de tranquilidad. La imagen de este señor está por el piso en cualquier parte. Ya él está viviendo sus últimos días de felicidad. Él va a ir preso, él va a ir preso mucho. ¿Tú qué opinas de este caso? Aquí, en el Moro de la Fama, nos interesa saber muchísimo tu opinión. ¿Crees que ahora Ninel Conde termine con él? ¿O continúe con la venda en sus ojos y no haga nada? No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando click aquí abajo. Al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Espero que tengas un maravilloso día. Nos vemos muy pronto. Bye.